Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Voy de Lula Regen. Bienvenidos a la serie de Super Smash Bros por Wii U. Y nada, estamos aquí con otro que se ha acogido al arri, eh. Evolsi también. Vamos a volar ya. A volar todo como un chipiron, un chipiron. Te divertirás. Toma martillas. Ah, no, no me echen mis kekos, mis kekos diabólicos y todo. Mira otro como me pega, eh. Ya está. La muerte he llamado a tu puerta, eh. Y luego no se ha caído de mi lado y todo. No, 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 no. Ya me ha matado. Ya me ha matado el cabrón, eh. Milla para acá ya que os pegue ya y os pegue ya porque me tenéis ya frito ya. Dios, tú, Kirill va a ser presiguiente. Vamos a sacar el maldito Kirill. Hostia, cabrón. No, no verás todo y día que me ha pegado el mes, hijo de puta. Hijo de puta, el maldito Kirill y el popón, eh. Nadie es capaz de matarlo y nada. Me cago en su muela ahora. y yo, el kirby, que tienen que caer ya, el kirby hijo de puta, el kirby ha ganado y todo, el kirby está asetado como se suicida y todo, suicida está ahí, te quites ya la vida te tienen que quitar la vida y todo, cabrón, mira mi Lemmy llorando que le pasa a esto, hola eso que era, podré llamar a Lemmy llorando entre la alma y esto para que me dé más pena y todo, hijo de puta, que era hasta el último y todo venga, pues vamos ya para allá, tío oscuro, ay dios mío ahora te has cogido a Lemmy, cabrón, que pasa, que te lo has cogido antes, ¿no? y te lo has cogido el otro porque yo lo he cogido, ¿no? vamos, que a mi él me vería como el otro, vaya, otro de los copalines a Chinese... ahí se cae el maldito kirby en el potable, va que ha listado por fin de ese ator... hay un 된 perro que no le entiendo... les voy a caer y ocurrar esto... está muerto, no corré ni todo. ay, que hijo de puta lo escribió. eso ya viene, eso ya llegó. que ha entrado el subpossil, que ha entrado el subpossil. no, 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 no. maldito, Kirby corre a saco, corre a saco, vamos. no, 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 no. hombre, al fin ha matado el Kirby, cabrón. no, 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 no. mirad, el último segundo y todo. va a tener que matar al hijo de puta. que cabrón. hijo de su madre, ¿verdad? tú como haya ganado por mi muerte y todo. es el segundo. no, 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 no. pero vamos. ahí hemos quedado los otros empatados y todo. No sé si quité yo ya aquí. Hostia, me he pasado que hirvito. ¡Hombre! He escuchado de fondo a Sonic Vegas. Que termina de renderizar. ¡Madre carocho! Te ayudo hasta subito, cabrón. Es que Ryu es lo malo que tiene. Ahí va porque ha saltado por el mollo del pego. Es que Ryu no debería cogerlo porque... Debería volver a coger atrás a él. Porque es una mierda, tío. Para saltar y eso... Mira, aquí ya estoy muerto ya. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada ya. Tiene unos saltos muy chicos. Está muy mal compensada esta, eh. Y si tú vale que sea un... Que te diga yo, que sea un... A lo mejor se puede saltar mejor. Y yo soy manco y no lo sé, ¿sabes? No lo sé. No lo han querido dar más realismo. Hace un muerte, eh. O lo que sé. ¡Ay! Otra vez, muerto. Ya está. No puedo hacer nada, tío. Cuando me caigo voy a intentar saltar. No salto para arriba y a ver qué pasa. Es que Ryu... Necesito coger a la N, eh. Mujeramente ya. Porque si no... Vamos. Vea que chulo. Kurt Vico el casco mega mal. No lo creo de ningún cable. Lo he visto, está guapo, eh. Hostia. Es Maya auténtico, eh. Ahí está, otra vez ya estamos abriguados, es una tola muerte para el puto Kirby. A chuparla en el ultimo momento y todo, a la encabronado y todo el puto. Bueno, otra vez ha ganado el Kirby, que se llama el Kirby, cabrón. Pues nada más chavales, yo me despido y hasta la próxima.